Ahora comparece el presidente Lazo a la Asamblea para defenderse de todas las acusaciones que ha recibido durante este juicio político, que ha captado la atención del Legislativo y del Ejecutivo durante casi cinco meses. Cinco meses en los cuales la situación del país se ha complicado, se ha deteriorado, incluso podríamos decir que en ciertos aspectos se ha destruido. El juicio político llega a su clímax durante esta semana y sabremos si realmente el presidente logra sortear esta dura prueba o si recurre a alguna alternativa como la muerte cruzada. Lo más grave es qué pasa después en el Ecuador, qué pasa en estos próximos años en los cuales no se han tomado decisiones importantes, en los cuales la situación de inseguridad solamente se empeora, en los cuales no hay una reactivación económica contundente. Obviamente, si en un Estado la violencia impera, la inversión, el trabajo escasea. Tenemos que demandar de nuestras autoridades que esto se supere lo más pronto posible. Y de cualquiera que sea el resultado y una posible prolongación o continuación del gobierno del presidente Lazo y que este juicio no llegue a buen puerto para los opositores, haya la suficiente madurez para sentarse a discutir una agenda legislativa mínima que le proporciona al país algo de tranquilidad. Mañana el presidente, o esperamos el presidente, una presentación contundente, una presentación a la altura de las circunstancias, en donde si hay acusaciones, se hagan con toda la objetividad y precisión posible. En si donde haya cuestionamientos al proceder de ciertos actores políticos, se lo haga con la precisión absoluta para no volver a caer en estos rumores y en estas ambigüedades que a veces lo caracterizan al presidente Lazo. La suerte del país depende de los dos poderes del Estado más importantes y de la suerte de todos los ecuatorianos depende de que se tomen decisiones con madurez, con respeto a la democracia y que no sea simplemente la antipatía o el odio el que lleve a una destitución que sentará un precedente para la posterioridad que podría ser nefasto para la gobernabilidad del país en el futuro.